Una canción autobiográfica, así, denomina Morrón Aquaman a su nuevo sencillo que en poco tiempo se ha posicionado en los mejores lugares de las emisoras nacionales. El género urbano identifica a este joven paisa, quien resalta la melodía y composiciones de este ritmo que ahora tiene más acogida entre las personas. El reggaetón lo terminó aceptando a todo el mundo y es un género que se estableció hoy como cualquier otro, como el rock, como el hip hop, como lo de las músicas, el merengue, la salsa, la música tropical en sí. La gente creyó al principio que era una moda, pero la verdad ya llevamos como 10 años y nada que pasa la fiebre del reggaetón. El corito dice, morena, báilame sin pena, tú eres la sirena, tírate a la arena serena. Para el año 2013, el artista inicia una gira por Latinoamérica representando a Colombia y demostrando por qué este género causa tanto furor entre las personas.